Cuando una niña o un niño practican un deporte, el que sea, lo deben hacer para disfrutar, para sonreír, para hacer nuevos amigos, para socializar, como una vía para aprender una serie de valores fundamentales para su vida adulta. Básicamente con el objetivo de pasárselo bien, sin importar el resultado, si falla una ocasión o si le pasa el contrario. Lo esencial es que se lo pase bien. Y ese es el mensaje que quiere mandar la Fundación Brafa con el siguiente vídeo. Si piensas que siempre tengo que ser el mejor, no vengas. Si para ti el resultado es lo más importante, no vengas. Si vas a gritar al árbitro cada vez que crees que se equivoca, no vengas. Si no puedes soportar que esté en el banquillo, no vengas. Y si te vas a enfadar cada vez que fallo... ¿Pero qué haces? No vengas. Si vienes, ven a disfrutar, a animar y a descansar. Yo solo quiero jugar feliz y verte feliz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.